Estamos acá en Santiago 1, vamos a dar unas declaraciones, un comunicado de parte de los familiares de los presos y las presas políticos y políticas y un comunicado desde la coordinadora 18 de octubre por la libertad inmediata de los prisioneros y prisioneras políticos y políticas. En Chile, en la actualidad, tenemos más de 2.500 presas y presos políticos, en su mayoría universitarios, trabajadores y sin antecedentes previos, que hoy se encuentran en carcelades bajo distintas leyes represivas del Estado, donde se vulnera sus derechos. Decretan prisión preventiva como una forma de amedrentar y castigar a los que aún continúan en las calles manifestando su descontento social. El COVID-19 ha presentado un riesgo inminente a toda persona que se encuentre expuesta al contagio. Hemos visto como diariamente mueren víctimas de este nuevo virus, el cual ha sido controlado con medidas cuestionables por parte del gobierno y sus actores. Constitucionalmente el Estado es quien debe garantizar la ejecución de las acciones, promoción, protección, recuperación y rehabilitación, de salud a toda la población. En base a las actuales condiciones sanitarias, solicitamos de forma urgente a los organismos ligados al área de la salud y sus dirigentes de los colegios profesionales, médicos, enfermeras, matronas, nutricionistas, ginesiólogos, tecnicólogos médicos, psicólogos, que nos apoyen en esta lucha. Como familiares, amigos y voluntarios de la coordinadora, solicitamos a ustedes, a los protagonistas de la salud en Chile, que en conjunto exijamos el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para los presos políticos. Acérquense a nuestra lucha por la liberación de los presos políticos del estación social y soliciten visitar a recintos carcelarios. Verán que no existen medidas mínimas de higiene, que haya hacinamiento sin la posibilidad de tener mascarillas, alcohol en gel o desinfectante, escasa ventilación y sobre todo poca información de la recomendación general del COVID-19, donde se encuentran en riesgo permanente los imputados y el conjunto, el personal cancelario a disposición. Sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso, pero sí es un cambio sustancial para nuestros familiares y compañeros prisioneros, para su salud e integridad. Hoy, más que nunca, es urgente sacarlos de las prisiones, por lo que el llamado sigue siendo no solo permanecer atento, sino también levantar distintas iniciativas nacionales e internacionales que levanten de manera concreta esta campaña. Porque el Estado no busca rebojardar nuestra integridad de prisión preventiva a arresto domiciliario ya. Libertad inmediata a los presos y las presas políticas. Atentamente, OSPAC y coordinadora del 12 de octubre. ¡Liberar, liberar a los presos por luchar! Ana. Buenas tardes. Como coordinadora 18 de octubre levantamos una campaña por la salud de las y los presos políticos ante la coyuntura del COVID-19 y la liberación de los prisioneros políticos. Desde la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, hay cerca de 2.500 encarcelados bajo las distintas leyes represivas del Estado. De forma sistemática, el aparato judicial ha decretado, mantenido y ratificado la prisión preventiva como medida cautelar contra la gran mayoría de ellas y ellos, transformándose en la práctica en un castigo anticipado y ejemplificador contra quienes continúan en las calles. Hoy la pandemia del COVID-19 se transforma en una nueva coyuntura donde nos encontramos, por un lado, ante una enfermedad altamente contagiosa y, por otro, ante las medidas de control social que busca imponer el Estado. El 15 de marzo, el Ministerio de Justicia aplicó una ley de restricciones a las cárceles, como el ingreso máximo de dos personas a la visita y la reducción de estas a una vez por semana, cada vez menos tiempo. Entendemos que, como indica la experiencia en otros países, estas medidas sólo tenderán a agudizarse. De hecho, el 18 de marzo, Piñera decretó estado de excepción de catástrofe durante 90 días, lo que implica la posibilidad de un nuevo toque de quedas, una cuarentena total y la salida de los milicos a la calle, entre otras medidas. Estamos atentos a las reacciones de nuestros y nuestras compañeros adentro y reconocemos que estas medidas afectan directamente a las y los prisioneros de la revuelta, recluidos en distintas cárceles, y a las y los menores que permanecen encarcelados en el Sename. No olvidemos que en estos nefastos centros de menores han muerto 1.360 niñas, niños y niñas, y que ninguna autoridad se ha hecho responsable por esas muertes, dando cuenta de un grave problema sanitario que es anterior a la revuelta. Esto es sólo una evidencia más de que el Estado no busca cuidar ni resguardar la integridad ni la salud de nadie. Esta coyuntura nos golpea justo en nuestra Semana de Agitación Nacional e Internacional por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta. Como coordinadora, nos hacemos responsables de nuestras convocatorias, por lo que hemos decidido modificar el calendario de actividades, suspender aquellas convocatorias de carácter masivo en las calles y levantar una urgente campaña para salvaguardar la salud de las y los compañeros en prisión. Llamamos a todos los territorios, asambleas, organizaciones e individualidades a sumarse a esta campaña, difundiendo y adhiriendo para exigir cambio de medidas cautelares para todos los presos y presas políticos de la revuelta, de prisión preventiva a arresto domiciliario. Con esta campaña, hacemos frente a una emergencia sanitaria que es aún más grave dentro de las cárceles debido al hacinamiento, a las condiciones de higiene y al aislamiento cada vez mayor con respecto a sus familias y amigos que los apoyan y acompañan. Saludamos y solidarizamos con las y los presos subversivos, cuya condición es aún más aislada, y con los presos políticos mapuche. Especialmente con quienes mantienen una huelga de hambre desde el 27 de febrero. También exigimos, tanto para ellos como para los presos de la revuelta, que mientras sigan secuestrados en las prisiones, se les faciliten todos los artículos de higiene necesarios para prevenir el contagio de este virus. Sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso, pero sí es un cambio sustancial para nuestras y nuestros compañeros en prisión, para su salud y su integridad. En las audiencias de los últimos días, algunos, cuatro, han logrado el cambio de medida cautelar. Pero a varios otros se les sigue negando. Hoy, más que nunca, es urgente sacarlos de las prisiones, por lo que el llamado sigue siendo no sólo a permanecer atentos, sino también a levantar distintas iniciativas nacionales e internacionales que agiten de manera concreta en relación a esta campaña. Porque el Estado no busca resguardar la integridad de nadie. De prisión preventiva a arresto domiciliario ya. Libertad inmediata a las y los prisioneros políticos. Coordinadora por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos, 18 de octubre. ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! 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 Gracias.